periodista. Reportan un grave accidente en la carretera por Tachuelo. El hecho involucró a dos vehículos que impactaron contra animales que estaban cruzando la ruta. Una fuga de agua registrada en la avenida Edmundo Roca, en el barrio Rocky Coronado. Los vecinos se quejan de los perjuicios y el despilfarro del agua, por lo que piden la presencia de la cooperativa encargada. Yo pedí